La mañana de este martes se celebró la vista pública en la Corte de Constitucionalidad para debatir una resolución judicial que absolvió a Bayron Vargas Sosa de una condena de 90 años por femicidio. Vargas fue sentenciado por la muerte de María Alejandra Girón de 15 años, Silvia María Morales Rodas de 16 y Nancy Carolina Hichos Pérez de 17, con base en la declaración de un reo a quien Vargas le habría confesado su responsabilidad en el triple crimen. Sin embargo, una sala de apelaciones no dio valor probatorio a ese testimonio y absolvió a Vargas, por lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, planteó un amparo ante este fallo y argumentó hoy, frente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que los jueces se extralimitaron al absolver a Vargas. Y ahora mismo, no sé por qué viene la CICIG y el Ministerio Público y lo agarran contra mi persona para condenarme. Él me quiso, como yo dije ahí, me quiso dar muerte personalmente, que no va a querer contra mí. Otra cosa que les quiero decir, él dijo que yo estaba bien borracho cuando yo le confesé las cosas. No sé por qué él dijo eso. Otra cosa que les tengo para demostrar mi inocencia. Yo tengo grabada una llamada donde él me hace a mí, que si le doy tanto dinero, que él no iba a declarar. Y lo tengo denunciado en el Ministerio Público. Y no hace nada. Y no sé por qué el Ministerio Público no hace nada sobre eso. Una llamada donde él me pide 250 mil exales a no declarar y yo le digo ¿por qué me pide dinero? ¿Cuándo le confesé algo yo? Usted no me ha confesado nada, pero usted sabe que la vida así es. Y yo pude demostrar que ese hombre no solo a mí me ha hecho daño. La defensa de Vargas señaló a los magistrados que la prueba exculpa a su cliente por la muerte de las tres mujeres y pidió un nuevo juicio. A partir de este martes, la Corte de Constitucionalidad tiene ocho días para resolver la apelación presentada por la CICID.